Con los datos de inversión online facilitados por la IAB aún recientes, una nueva edición de LOME ha llegado a Madrid. Durante los días 12 y 13 de marzo, 78 expositores tendrán la oportunidad de mostrar a los asistentes las últimas novedades en el campo del marketing online español. Posicionamiento, enlaces patrocinados, mobile marketing, emailing, blogs y mucho más se dan cita en el Palacio de Congresos de la Capital en un encuentro que nadie se ha querido perder. Aprovechamos este OME para implantar también en España Blogspirit y crear aquí Blogspirit de España con un comercial que es Florian y que va a estar basado aquí en Madrid y Barcelona a tiempo lleno. La verdad es que el OME 2008 nos va muy bien, estamos notando muchos contactos, muchas personas que nos vienen a ver y sí que notamos un interés aún más importante que el año pasado sobre el tema en concreto del email marketing. Bueno, hemos considerado muy importante tener un stand en esta feria ya que, bueno, entendemos que todos los players del mercado acuden aquí y, bueno, pues nosotros es el tercer año que estamos, la verdad que nos ha dado muy buen resultado y además entendemos que también ayuda a todo lo que es la potenciación de internet en España. Gracias. 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 Gracias.